zach hi hola a todos son un no 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 a mí 27 y demonios demonios que no estáis este es el segundo episodio que tenemos de juegos de Minuskleckern uno en dos y este episodio que que en un otro lido de cielo se le da en otro lido de cielo en un lido de cielo Ya me voy a hacer un juramento, que es lo que nos toca hacer O sea, le voy a hacer la isla y... ...y la dejo como padre... ...y la mitad de un momento, es el intencional ...o que es ese intencional... ...es que podemos verlo como... ...como en el Pokémon... ...pero el Pokémon era el mismo tipo... ...el mismo... ...y los demonios... ...el exacto... ...fue muy bonito la intencional... ...hombre, lo... ...ahora le hago otro de Pokémon para... ...vengar ese... ...no os preguntéis... ...pero... ...bueno, tened cuenta que era mi... ...limer, ¿no? ...que ese es el segundo... ...así que... ...lo primero siempre se sube perder... ...yo no puedo capturar más limos... ...me venía un instrumento... ...no lo puedo coger... ...pero vamos a... ...vamos a pelear... ...vamos a pelear un poco... ...porque... ...porque... ...luego que se quede... ...es un poco de acción, ¿no? ...así que... ...hombre, lo que... ...hombre, lo que... ...hombre... 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 ...que... ...que... ...to el vídeo andando... ...tampoco... ...hombre... ...vale... ...eso ve... ...y seguro que el juramento no se nos va a hacer... ...no nos va a hacer... ...no nos va a hacer... ...hombre... ...hombre... ...bueno... ...el draconio es bastante fuerte... y que va a poder pintar los limos y va a ayudar a darle al limón que estamos subiendo. Bueno, pues otra pelea. Como me acuerdo que es que no hay más de 100 personas, pero... ...y, pues, no puedo creerlo. Ya sé que es sin vidas, pero bueno... Pero por si acaso, nunca se sabe. Vosotros no os preocupéis, no sois impacientes, que yo os explicaré por qué es sin vidas. Pues solamente tendré que esperar unos dos o tres episodios más. A ver, tampoco me voy a pasar unos 20 minutos de vídeo luchando, así que... ...vamos a evitar las luchas, porque... ...como esté como el limo o el... ...que me llamo... ...Mestres limo o drag, por seguro... ...lo voy a poder... ...poseer el centro del juego. A ver, hay que ver que lo dais, pero como está listo o no, no lo puedo grabar. En todo caso, si hay algo de contraer, tendré mucho a contraer. ...migo, es bastante la idea, no se nos cuenta una... ...migo, no. ...Venga, ah... ...me ha visto. ...Venga... ...me ha visto. Este es un episodio de maneras. Bien, 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 bien. Perfecto. Madre mía. Ya me ha subido, perfecto. Madre mía. Ya se están motivando mis monstruos, eh. Madre mía. ¿Y eso qué es el segundo episodio? Yo creo que esto como Pokémon no va a quedar, eh. Esto no quiero ser, pero es un punto de que va a durar muchísimo. Pero bueno, pero bueno. Madre mía. Es que en cuanto a cuento es un monstruo... Va a ser feliz. Va a ser muy feliz. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y esta casa? Vamos un minuto a esperar a mi especialidad. Bueno, buenas. No, no, no. Vale. , bueno, no, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Eh, ya lo haremos en su momento, a ver, pero a ver, ya lo haremos en su momento, o a lo mejor lo hago todo fuera de cámara, no lo sé, me puedo sentir que hay aquí, porque a lo mejor me lo hago cuando me compre este, el, lo que ya sabes, que si lo hago no me lo pierdo, ya no estoy en la parte del bloque. Ah, me cazó, me cazó, sí, no, 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 no. Como sabéis, antes el dracarín no solo recibía 3 de experiencia, pues, no sé si habéis jugado este juego, pero cuantas más monstruos tengáis, menos experiencia recibiremos. Por ejemplo, ahora mismo, si le recuerdo un tercer monstruo, lo mismo, en vez de dar metros de experiencia, me darían uno. Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. El Draco sube a 4, ¿vale? Están subiendo bastante rápido, así que bastante bien. Es solo una piedra y hacer el juramento y ya, ¿vale? No puede pasar, es que hay un limón ahí y este punquito rinco, no me acuerdo cómo se llamaba, pues... Me lo van a desvirtar este paso, ¿eh? Y creo que no puedo curarle, o sea que... ¡Madre mía! Debería dejar de enfrentarme a esos. Y luego hay una especie de jefe o algo. No me lo están poniendo fácil, ¿eh? Para llegar hasta la cima de la isla. Hostia, 6 PSS, cuidado. Cuidado con el limo, ¿eh? Hostia, no me fastidies que esto va a acabar igual, ¿eh? ¿Qué tal, macho? ¿Cómo se me visten estos dos? ¡Oh! Bueno, pero ya no se van van a gastar, pero ya no se van más que arriba. Así que, no y tengo que pez. Por nada. Aquí ya puedo cazar el tercero, aquí ya puedo cazar todo el ministro. Podréis encontrar uno que ha quitado algo para que me hagan el camino. A ver, son de caminas. Pero estos no, ya tengo uno. Es que he elegido... Vale, ya tenemos el tercer monstruo. El tercero Mem Singing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.